Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlockTK hoy os traigo un mazo que me estabais pidiendo desde hace mucho tiempo que está triunfando en histórico y que en estándar no acaba de despegar es el mazo de ángeles bien es cierto que en la versión de histórico tenemos muchos cambios muchas diferencias para empezar los colores aunque el blanco es siempre el color principal de este mazo en histórico va acompañado de verde y en estándar lo vamos a acompañar de color negro fundamentalmente por esta carta que es la que da pie a dicha estrategia castigo de Firja que por 4 te pone un ángel 4-4 vamos un ángel de serra porque tiene volar y vigilancia o sea ya es mejor que un ángel de serra sólo con el primer episodio de la saga luego tus ángeles pueden destruir criaturas que tengan menos fuerza y luego encima tus ángeles ganan dañar dos veces con lo que ganas la partida así que la idea parece bastante clara en los mazos de ángeles nunca han sido buenos o los mazos de dragones porque generalmente les han faltado las criaturas de coste bajo de coste 2 de coste 3 de coste 1 y afortunadamente ahora tenemos un ángel que es de coste 2 en estándar y eso va a potenciar bastante bastante la estrategia como es la valquiria joven tenemos un ángel pequeño y esto cambia completamente la idea se puede jugar de hecho esta vez esta carta se juega en la versión de histórico y tenemos también un ángel de coste 3 como es aspirante del stanheim que también es de un coste bajo cosa no habitual en los ángeles que suelen ser de costes muy altos y que encima reduce el coste de los otros ángeles además la valquiria justa como podéis ver todo esto es caldein caldein nos trajo este mazo y de hecho ha tardado mucho en traerlo aquí al canal porque la gente me lo estaba pidiendo hace ya mucho tiempo y no encontraba el momento bueno llegó el momento esta carta también es muy buena también se está jugando en la versión de histórico y tiene sinergia también con clérigos porque el mismo es un clérigo ángel así que este mazo se podría incluso meter algún clérigo en él y no le iría tan mal realmente meter algún clérigo pero bueno eso ya son eso ya es otra historia sin embargo el ángel potente 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 es el bainslayer angel el ángel mata demonios impresionante hizo llorar al ángel de serra por cinco es ángel de serra cuando salió magic era por cinco un cuatro cuetra un 4-4 vuela vigilancia y fue una de las mejores criaturas de magic durante muchos años era ángel de serra bueno pues cuando salió este bicho no sé de cuándo salió exactamente hace unos 10-12 años más o menos aproximadamente salió en una colección básica si no recuerdo mal ahora mismo ya está al mundo de memoria bueno el caso es que por 5 un 5-5 ya está ya es mejor que el ángel de serra que tiene vuela tiene volar que tiene dañar primero tiene vínculo vital protección contra demonios protección contra dragones bueno es una carta tremenda es un ángel y hay que jugarla esa mola muchísimo vale y luego por cierto llevamos también segadora de la venganza por doble motivo primero porque es un ángel que no está mal por dos es un perdón por dos por cuatro es un 2-3 vuela toque mortal prisa que son habilidades un poco extrañas para un ángel toque mortal y prisa pero también hay que pensar que es un ángel de color negro así que algo distinto tiene que ser a los demás pero la gracia es que como tiene profetizar 2 mejora mucho la curva de maná del mazo del mazo yo creo que tiene un problema de aún así aunque ha salido un ángel de coste 2 es insuficiente un ángel de coste 2 tiene un problema de curva de maná así que la curva de maná la vamos a complementar con segadora de la venganza que la vamos a contar como si fuese un coste 2 la vas a jugar profetizándola normalmente vamos a potenciar también el coste 2 con remordimiento angustioso que es un buen quitacartas y con anticripturas como saco desalmado luego de anticripturas también tenemos cuatro copias de ser del jefe de sangre también para rellenar la curva de maná es un coste 1 muy eficiente y el pack de tierras lógicamente pues todas las tierras blancas negras que tenemos a nuestra disposición como son los cuatro templos las cuatro sendas blancas negras y complementamos con despertar de agadem y llamada de media porque los llevamos porque tampoco estorban demasiado normalmente no vas a tener que pagar tres vidas vale normalmente para jugarlas este mazo se permite jugar tierras giradas y si hay que pagar tres vidas pues sepan que le vamos a hacer no pasa nada suelen merecer la pena estas cartas llevarlas y una copia random de ángel de la legión vale para qué para tener acceso a otras tres copias extra en el banquillo es casi nuestra única ventaja de cartas el ángel de la legión junto a estas dos copias de castillo de nimbo oscuro bueno el mazo lo vamos a jugar best of one como estáis viendo al mejor de una partida sin banquillo ni nada lo único por el ángel de la legión os voy a dejar como siempre debajo del vídeo en la descripción el listado completo para que lo podáis exportar a magic arena y probarlo y lo que os digo siempre es un mazo competitivo es un mazo que os anima a montaros no no es un mazo competitivo y no anima a montaros este mazo si vuestra intención es ganar partidas o sea si vuestra intención es simplemente divertiros pasarlo bien os gusta la temática ángeles os gustan los mazos tribales es un mazo que está chulo que está bien para un nivel medio bajo del juego no pero claro para niveles altos pues no porque te van a pegar palizas muy gordas nos enfrentamos a un mazo de control los mazos de control son muy mal pein siempre porque nuestro mazo es muy simple es sota caballo rey o es bicho 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 y ya está me los matas pierdo venga siguiente partida entonces como parece que es un mazo de control del rival con jorion de compañero y sus 80 cartas ya de primeras ya me da mala espina de hecho los quitacartas los llevamos precisamente contra este tipo de mazos contra quien vas bien más bien contra los mazos de criaturas porque porque tenemos buenos anti criaturas la tierra nos la vamos a quedar que necesitamos tierras digamos buenos anti criaturas y sobre todo llevamos ángel mata demonios que es la es la clave del asunto ya es la carta la carta que contra criaturas si no te la matan ya está o sea 55 daña primero vínculo vital o sea bloquea bien ataca muy bien así seguro que no van a poder hacer prácticamente nada contra él estaba decidiendo qué color jugábamos vale pues su mazo es una ojo lleva cuatro colores como mínimo lleva cuatro colores jugamos valquiria justa y el siguiente turno la segada de la venganza de modo que ganamos tres vidillas gracias a la valquiria justa y subimos a 23 y hipotéticamente si él no hiciese nada en el quinto turno el ángel mata demonios ya nos lleva a más de 27 vidas y nuestras criaturas crecerían aquí la buena noticia es que nos quedamos con dos manas enderezados para poder hacer acto desalmado es difícil que él juegue algún bicho y que esto lo podamos llegar a usar pero bueno ahí está ahí queda vamos a ver si tiene anti criaturas que seguro que los tiene vamos a ver si tiene incluso contra hechizos que podría llegar a tenerlos incluso estos mazos ya sabéis cómo es el control es nuestro perpeín vale así que bueno primera partida no esperéis mucho de ella porque ya digo que casi seguro que la tenemos ya pérdida no sé por qué piensa tanto en rival si tiene la anti criatura lo tiene que tirar y si no lo tiene pues no a vale su duda era era una duda razonable yo creo porque porque está malgastando una carta está malgastando una carta que mola veis no tendría que haber jugado tierra antes de atacar de hecho antes de haber jugado el bicho porque si hubiese visto lo que nos hacía habría jugado la llamada de mería girada para no perder tres vidas no está mal esperemos que no tenga un giro en el mano este robo es bastante bueno voy a pagar aquí tres vidas voy a jugar primero la valquiria luego la valquiria justa y luego la joven vale para que para ganar vidas vamos a ver si tuviésemos un poquito de mojo y llegásemos a ganar las 27 vidas no es lástima el haber perdido tres ya digo el turno anterior si hubiese hecho bien las cosas antes de jugar tierra habría intentado meter el bicho en mesa y luego habría jugado esta girada de modo que ahora no perderíamos las tres vidas y tendríamos 23 y el siguiente turno subiríamos a 28 con la valquiria justa y el ángel mata demonios y potenciaríamos nuestros bichos así que ya veis que una pequeña decisión súper tonta que parece irrelevante podría haber cambiado completamente la partida vale pues nuestro rival parece que viene ya tiene seis de maná tendrá la séptima tierra en mano nos va a tirar el ultimátum y nos ganó ya digo es que es un pairing muy malo es casi imposible que ganemos nosotros aquí la partida porque tiene tiene demasiados elementos que nos destruyen prácticamente venga a ver si no tuviese la séptima tierra aunque supongo que si ha usado esto el hada de los desopragustes del ultimátum es porque si que la tiene ahí está la séptima tierra ¿tiene los colores? si los tiene triple verde, doble azul, doble negro cuidado con eso que es complicado jugar siempre un ultimátum por ese tipo de cosas ah pero tenía varios triomas y tierras dobles así que evidentemente no tenía problema vamos a ver que se busca a veces lo que le ocurran los mazos de ultimátum es que llevan una copia de cada carta del combo del ultimátum y a veces las tienen en mano nos destruye con cualquiera de ellas o sea cualquiera de ellas nos destruye totalmente que queremos que barajen su mazo esto entraba con 5 le vamos a dejar el valki yo creo si le dejamos el valki y el acontecimiento de extinción nos mata todo le voy a quitar el acontecimiento de extinción y dejamos valki porque el valki lo podríamos llegar a matar si tenemos un poquito de suerte ah bueno pone dos es que es imposible o sea como podéis ver cuando dices valki él puede jugar la parte de valki o la parte de tibalt entonces al darle el time walk le das un turno extra mira nos ha robado justo un aspirante del stangheim que nos habría venido bien para conseguir esas 27 tiras tenemos dos removals al menos sabes que los tokens los podemos matar es que entra con muchos contadores puedo hacer menos 3 ese turno menos 3 el siguiente nada venga vamos a conceder ya no podemos remontar esto le digo el rival está jugando un mazo que es tier 1 o sea es decir te va a ganar siempre porque es un tier 1 y el nuestro ya dicho es un mazo que no es competitivo es un mazo casual para pasarlo bien y ya está para disfrutar entonces nos hemos metido en partida amistosa y nos ha salido un tier 1 y luego además dentro de los tier 1 es el peor pain imposible porque sinceramente creo que este mazo puede ganar algunos tier 1 puede ganar los mazos tier 1 de criaturas de criaturas porque el ángel mata demonios es muy fuerte contra mazos de criaturas y bueno el resto de nuestro mazo en general yo creo que es en general bastante fuerte contra criaturas vamos a ver vamos a ver si nos sale un rival que juega un partido un mazo más casual perdón quería decir y no tan tan directo como el que nos ha jugado antes vale lleva genanta de compañero así que podríamos esperar casi cualquier cosa pero posiblemente sea bueno no sé no voy a arriesgarme a decir nada porque pueden ser varias cosas distintas vamos a ver que tierra juega y un procede de tierra que juega y ya sí que nos podemos hacer una idea más concreta pantano sigo un poco con la incógnita a ver si nos sale justo el ángel de coste 3 la idea sería ángel de coste 2 ángel de coste 3 ángel de coste 4 por cierto otra cosa importante sería robarnos la cuarta tierra robar la cuarta tierra pues sería la bomba totalmente veis un problema de mazo el tema de la curva de maná tienes hechizos de coste 3 de coste 4 de coste 2 pero es muy difícil que consigas hacer doble hechizo en el mismo turno vale pues ahí ya si robamos tierra no hemos robado tierra es un turno terrible terrible para nosotros voy a jugar esto nos puede quitar mil cosas de la mano nos puede quitar lo que quiera es terrible jugar esto realmente nos puede quitar el remordimiento angustioso pero yo creo que nos va a quitar el castigo de fiel ya que es seguramente la mejor carta pero bueno al menos nos quedamos con un acto desalmado y un remordimiento angustioso vamos a quedarnos con un quitacartas y un antiquiraturas y croxa croxa croxita croxa cero cartas en el cementerio nos quitamos un acto desalmado me voy a quitar el quitacartas vamos a ver si podemos girarnos robar un pantano por cierto para poder hacer al menos doble jugada el siguiente turno porque si no con esto solo mira un pantano pues vale lo jugamos directamente como criatura bueno quería decir o doble hechizo si hiciese falta que no ha hecho falta o jugar directamente la segunda segadora de la venganza bueno a ver el rival necesita remover tenemos dos bichos que vuelan que tienen toque mortal que pegan poquito pero son de 4 en 4 y él también se quedó atascado de mana no sé qué es lo que tiene en mano le podríamos quitar incluso el croxa del cementerio vale esta carta es buena porque también es contra centros anda nos mata una segada de la venganza de acuerdo y qué es lo que le queda si es el mazo de arados ni más ni menos que el mazo de arados wow tiene de todo tiene remover al balki arado las hechas girones le voy a quitar el balki wow es que nos puede no voy a quitar la sed del jefe de sangre para el siguiente turno si tenemos un poquito de suerte el ángel mata demonios no lo puede matar esa es la gracia con esto nos puede matar la segadora vale vale tiene 4 tierras 3 cartas en el cementerio está lejos todavía del croxa vale aquí nos ve la mano ya sabe lo que tenemos nos va a quitar el ángel mata demonios nosotros le matamos el balki al final del turno con el acto desalmado y recuperamos el ángel mata demonios y si robamos tierra no va a poder matar ese ángel mata demonios vamos a ver qué hace nos mata la voladora vale nosotros en respuesta bueno en respuesta da igual y vamos a estar al final del turno matamos el balki recuperamos el ángel mata demonios y si robamos tierra se puede ganar por cierto el mazo del rival no es un tier 1 tampoco el mazo de arados no es un tier 1 lo estuve jugando yo aquí en el canal por cierto hace no mucho ¿verdad? os acordáis lo subí a youtube lo jugué en twitch un tiempo también y no es un buen mazo es un tier vamos a decir que es un tier 2 y medio vale no es un tier bueno o sea no es un mazo que se defienda bien en no vengas a tonter pero no me puedo creer que justo se haya robado esto pero como roban mis rivales venido top deck increíble ¿no? estoy obligado no sé por qué lo he jugado realmente porque ahora estoy obligado a atacar vale le ataca lo cual está genial este bicho no se mata a sí mismo con la guerra croniense por eso lo he jugado pero no he pensado que él se podría llegar a quedar incluso enderezado ¿no? a ver como se haya top deckado otra cosa ahora por cierto puede jugar el arado y activarlo con el ángel mata demonios un gigante aplasta huesos tiene ya 5 cartas en el cementerio por otro lado así que se viene el croxa contra el croxa podemos correr otra tierra no era el mejor robo posible estamos obligados a atacar por cierto como os decía la tierra la juego porque con el croxa nos la quita de la mano y nos quita 3 vidas igualmente vale recuperamos nuestro ángel no sé por qué no ha jugado nada el turno anterior podría haber espérate nos quedan solamente 8 de vida nos deja con 4 el croxa nos deja 1 ah que tiene toque mortal es verdad tiene toque mortal se mata a sí misma la segadora yo pensaba que no se mataba a sí misma es cierto si se mata a sí misma vale tenemos que top deckarnos algo lo que sea cualquier cosita nos vale para poder aguantar cualquier cosita nos vale para poder bloquear al menos ahí excepto un templo era la única cosa que no nos valía para nada ah vale y este es el motivo por el cual os estaba diciendo que el mazo de ángeles no es nada competitivo te enfrentas a un tier 1 y te aplasta te enfrentas a un tier 2 y te aplasta vamos a ver si la tercera habla vencida y al menos conseguimos ganar una partida con este mazo de ángeles y también es por eso por esto que estáis viendo por lo que el mazo al final no lo he acabado trayendo al canal nunca Caldain salió hace hace ya un mes y medio hace ya un mes y medio un mes y medio que estaba este mazo disponible que se habló mucho de él desde el principio y no lo había traído todavía aquí al canal no os lo había mostrado y obviamente estáis viendo la razón la razón es que no acaba de cuajar no acaba de funcionar es bastante flojete porque tiene hechizos muy costosos al final son todo costes 4 las cartas buenas son costes 4 costes 5 y las cartas de costes bajos pues no son todo lo que tú desearías esto muere muy fácilmente contra gigantes aplastabuesos por ejemplo ya que los acaban de jugar antes lo comento no tiene manipulación de biblioteca real entonces es un mazo que está muy abierto a que le puedan hacer lo que quiera el rival y por eso a que no lo habéis visto no nos hemos robado ni una aspirante de estas en las 3 partidas y ahora nos robamos 3 de ellas no queremos más tierras tenemos ya otras 3 tierras más en mano vale el rival debe de estar jugando algo de aterrizaje porque si no no jugaría ternos expansivos que gracia aspirante ojo es clérigo humano ella misma no es ángel o sea estaba pensando eh venga no tenemos nada ahora contra esta horda de escutos más vale tenemos que jugar aspirante el stangheim tocar madera para que no nos la mate porque si no nos la mata podemos hacer valquiria justa y otra aspirante también podemos hacer valquiria justa y mata demonios con la llanura oh si 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 holo lo ataca creo que tenemos que hacer esto ay que partida más rara va a salir tenemos el acto de salmado el siguiente turno para matar esta horda de escutos antes de que llegue a la sexta tierra esperemos que no busque que no juegue dos tierras este turno de alguna manera nooo era muy importante el ángel mata demonios aquí le renta atacar el toskia es indestructible vale o sea que como mínimo el robo una carta pero pierde dos tokens oh que rabia que tenía un mata gigantes para matarnos el mata demonios aquí todo va de matadores mata gigantes mata demonios espero el mazo del rival es un mazo super random espero al menos poder ganar este mazo vale que buen robo que buen robo este robo es buenísimo tenemos que matar en la horda de escutos para que no se nos vaya de las manos y me gustaría poder matar matar gigantes pero no podemos matarlo todo nos vamos a quedar enderezados yo creo esperate y si intentamos atacar y ganarle a él antes de que nos mate a nosotros pegamos 6 lo dejamos a 14 vamos a atacar vamos a atacar vamos a ver que es lo que decía hacer él margia más uno más uno y siempre una tira entra en juego que era un token uno uno que no nos afecta demasiado él va a robar muchas cartas es obvio vale aquí está el bloqueo y si por aquí él va a robar dos cartas pero si robásemos por ejemplo una valquiria justo ahora seríamos letales bueno no porque hemos bajado bueno si seríamos letales igualmente porque ganamos vidas ganamos vidas por tanto vuelven a ser grandes los bichos aquí está aquí está la clave que le quitemos de la mano la única carta que le pueda salvar venga va el mata gigantes oh hemos tenido la suerte de que justo ha salido eso vale ya va lo dejamos lo más cerca de la muerte pues si le estaba pensando si deja un bloqueador no lo dejo pero yo creo que no merece la pena lo dejamos a dos de vida y el último ataque necesita robarse dos anticriaturas vale para matar a las voladoras o bichos con alcance no creo que tenga bichos con alcance o sea él va a robar ahora muchas cartas de acuerdo con el toski y puede robar un mata gigantes y matarnos una valquiria pero no más vale roba tres cartas son no creo que hemos ganado creo que hemos ganado creo que hemos ganado una partida contra otro mazo malísimo como el nuestro una selesnia claro no es que fuese un mazo de aterrizaje de landfall que si lo es porque la horda de escutos tiene aterrizaje ey veis un fantasma de la ruina pero nos quedamos justo para ganar la partida si victoria el vídeo acaba bien con victoria contra otro mazo random como el nuestro y como estáis viendo el mazo de ángeles el problema es que si tiene cartas buenas por un lado cartas buenas por otro pero no tienes ventaja de cartas no tienes manipulación con que te anulen una de esas cartas el mazo ya se desinfla un montón y al final como veis le falta un montón de folle contra tier saltos no ganas pero mira contra mazos random así de criaturas como el del rival con toski con horda de escutos y eso pues bueno mira hemos conseguido al menos una victoria que hemos arañado que yo contaba con ella bueno pues nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego